y también participan con la programación. Un saludo grande también para Cristian Espitia, que todas las mañanas madruga con nosotros, nuestro lenguaje de señas, para informarles a ustedes también que estén muy pendientes de todo lo que ocurre con la programación del canal regional Telepacífico. Pues bueno, hoy empiezo con una noticia bastante importante que se debe tener en cuenta con todo lo que sucedió, ustedes ya saben, en Tumaco, el mes pasado, también con el derrame de petróleo, y es que hay una iniciativa importante que están desarrollando estudiantes de universidades de la Autónoma, de la Universidad del Valle, de la Universidad Autónoma, ellos están realizando una actividad para recoger fondos y alimentos no perecederos para todas esas personas que se salieron afectadas con el tema de Tumaco. Ustedes pueden participar con el hashtag Juntos por Tumaco y también con el correo electrónico Juntos por Tumaco, arroba gmail punto com, una iniciativa de los estudiantes para todos. Mi amigo Pablo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Armando? Muy buenos días, qué grato compartir con ustedes la franja de las mañanas de nuestro canal regional Telepacífico. Feliz amanecer, qué gusto poder estar con ustedes para llevarles temas de interés, compartir, por supuesto, todo el panorama noticioso, arrancando con Telepacífico Noticias. Y seguimos en la franja de las mañanas de Telepacífico, con muy buenas nuevas, garantizada la transmisión a través de nuestro canal regional Telepacífico del Festival Petronio Álvarez, la fiesta del Pacífico más importante de Colombia y de Latinoamérica, la fiesta de música del Pacífico. Así que mañana, desde las seis de la tarde, todos conectados con nuestro canal regional Telepacífico, porque vamos a tener la oportunidad de vivir las músicas de Cauca, de Valle del Cauca, Nariño y Chocó, de disfrutar de todo nuestro acervo, de todo nuestro arraigo afrodescendiente. Armando. Sí, señor Pablo, la transmisión se llevará a cabo desde las seis de la tarde hasta las once de la noche y ustedes lo podrán ver en nuestro canal regional Telepacífico para el mundo en esta décimo novena versión del Festival de Música de Petronio Álvarez, www.telepacífico.com desde cualquier lugar del mundo. Bueno, Pablo, usted lo dijo al final del noticiero, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que tiene que ver con la planeación estratégica del futuro de nuestro departamento en el Valle del Cauca. Estamos hablando de Visión Valle a 2032, de ahí se desprenden varios componentes que son los que analizaremos con los invitados que tenemos hoy. Los diferentes ejes para nuestro futuro los vamos a analizar, así que ya están nuestros invitados, procedemos entonces a presentarlos, pero les recordamos que ustedes pueden opinar a través de arroba economía HD y a través de nuestra línea telefónica, hacer la llamada del día 518 4098. ¿Quiénes se encuentran con nosotros? Sí, señor, a mi lado se encuentra el abogado y también comunicador social, Jorge Enrique Almario, él es el subdirector del departamento de planeación del Valle del Cauca. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les está llegando al canal? Gracias, Armando. Muy bien, llegué muy rápido, sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes de dónde vienen? Vengo desde el centro, desde San Antonio. Desde San Antonio. Sin problema entonces. No. Bueno, y también está con nosotros la comunicadora del departamento de planeación del Valle del Cauca, María Fernanda Pozo. María Fernanda, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. A mí sí me fue regular con el trancón. ¿Desde dónde viene? Yo vengo desde Alfaguara, desde Jamundí y había mucho trancón. Bueno, el famoso cuello de botella en el sur de Cali, pero ¿por cuál de las dos vías? Me vine por la Cañas Gordas, pero cuando tú tomas la Cañas Gordas se hace un nudo muy grande antes de las universidades y el segundo trancón lo encuentras en Jardín Plaza, en la CIE, con 16. Sí. Y el tercer trancón me tocó aquí en la 39 con autopista. Es un... Bastante, bastante congestionado estaba el tráfico. Sobre todo a esta hora de la mañana ya regresaron los universitarios, entonces, a madrugar un poco más. A madrugar un poco más. Bueno, arrancamos entonces con indicadores en cuánto está el dólar para el día de hoy, la tasa representativa, Armando. Sí, señor. 2.903 estará el dólar durante todo el día, así que se cotizará la tasa representativa en el mercado. Se espera también la variación de esta moneda y de las otras durante el día a las 6 de la tarde pues que se conocerá también cómo cierran y como lo hemos dicho varias veces en nuestro programa cómo se cotizarán para el día siguiente. Mire, antes de entrar en materia yo quiero preguntar la visita de María Fernanda al estudio de Telepacífico. María Fernanda, hay una iniciativa en el Congreso de la República que aspira a extender la licencia de maternidad a las mujeres a 24 meses. Actualmente es de 14. Sí, señor. Usted como mujer ¿cómo lo ve? Ay, no, sería fabuloso. Creo que una de las mejores cosas que le pasa a uno es ser mamá o uno como mujer y considero que los dos primeros años de la vida del hijo son fundamentales para su crecimiento, para valores, para su fortalecimiento, para todo lo que va a ser en la vida. Entonces considero que los dos primeros años serían vitales que la mamá pudiera estar acompañando a su hijo permanentemente, el papá también, lógicamente, pero el papel de la mamá es fundamental en esos primeros años de la infancia. ¿Qué dice el doctor Almario al respecto? Quizá la otra cara de la moneda es que en cierta forma puede limitar el acceso al empleo a las mujeres. Eso es cierto. Si los patronos no tienen una concepción integral de lo que es el empleo y la familia, pues lo más seguro es que muchos van a decir no, pero esa muchacha se acaba de casar y yo no me metería a contratarla. Bueno, pero es un prejuicio, digamos, que podría pensarse allí, pero de todas formas estratégicamente para un país que la madre pueda estar al lado del niño hasta dos años es, digamos, una gran ventaja para orientar ciudadanos del futuro. Bueno, y eso también beneficiaría a los padres porque la ley María, según la propuesta, aumentaría a los 15 días exactamente. Bueno, ahí está entonces la información de actualidad a nivel nacional. Ahora nos aterrizamos al panorama departamental porque queremos hablar de Visión Valle del Cauca 2032. Doctor Almario, ¿cuáles deben ser los ejes económicos para los próximos años y realmente en qué consiste este proyecto tan importante para nuestro departamento? Bueno, lo que va a dejarle el gobierno del doctor Weimar al nuevo gobernador a quien lo reemplace es una mirada al año 2032 por varias razones. La primera es porque ahora en el 2015 finaliza el plan maestro que fue construido por los Vallecaucanos en el 2002. Entonces, es un instrumento necesario para el próximo gobierno para que lo tenga en cuenta en su plan de desarrollo. Ahora, ¿por qué un plan al año 32? Hoy, todas las naciones y todas las regiones que quieren ser competitivas le apuestan a la mirada de largo plazo para reducir la incertidumbre y para acercar posibles escenarios que puedan afectar a una determinada región como es el caso del Valle del Cauca. Digamos que ese es como entre más problemas tenga una región, esto va a sonar un poco paradójico, más necesita la prospectiva que es justamente la disciplina que plantea los escenarios posibles. de pronto no los dejo preguntar a ustedes pero les planteo lo siguiente. Tradicionalmente la prospectiva se vea mirado como, bueno, ¿cuáles son los escenarios posibles que nos vienen encima al año 32? Eso es necesario saberlo pero no es suficiente como tampoco es suficiente que digamos, bueno, ya que vienen estos escenarios posibles preparemos para ellos. Pero, ¿cuál sería uno de esos escenarios? por ejemplo. Nosotros hemos detectado cuatro escenarios y ya están identificados por todos los actores del Valle del Cauca los cuales de manera muy focalizada debemos preguntar. Y les podemos decir cuál sería el primero. Claro, el primero es un escenario pesimista el escenario pesimista es, mire, el Valle no va a poder superar la crisis institucional que tiene el departamento el Valle del Cauca no va a poder ingresar en la onda digamos así del desarrollo sostenible que proponen las Naciones Unidas no va a recuperar su estabilidad o su sostenibilidad económica ni va a poder romper la barrera económica que hoy lo determina digamos y en consecuencia se va a seguir aislando mientras otras regiones van a prosperar. es preocupante porque el panorama que se viene pero digamos que esa es solamente una posibilidad y es la mirada pesimista y frente a ello habrán estrategias al respecto ¿verdad? Correcto. Más adelante vamos a abordar las otras miradas y los otros escenarios porque también queremos saber María Fernanda sobre un punto muy importante para las diferentes regiones del país y son las famosas regalías. Ha llegado con fuerza este presupuesto de inversión para el Pacífico colombiano. ¿Cómo funcionan esas regalías el OCAD como digamos órgano colegiado que busca organizar de manera mancomunada a todos los departamentos y jalonar recursos? A ver en buena hora el sistema general de regalías cambió su funcionamiento a partir del 2012 tuvimos la oportunidad de que todas las regiones recibiéramos recursos de estas regalías provenientes de esos hidrocarburos productos no renovables que emiten pues nuestro subsuelo anteriormente las regalías llegaban solamente a los departamentos que eran productores de hidrocarburos ahora ya a partir del 2012 la ley hace que nos llegue a todo el país esos recursos lo que hicieron fue mejorar la vida y la calidad de todos los colombianos porque las gobernaciones de las alcaldías tuvieron la oportunidad de tener unos ingresos adicionales unos recursos adicionales para poder financiar obras sociales y de diferentes sectores nosotros manejamos en el Valle del Cauca desde hace cuatro años la Secretaría Técnica de Cauca Valle Nariño y Chocó que son los cuatro departamentos que componen nuestra región ¿cuál es la bondad? hemos sido pues ejemplo de aquí nos tenemos que echar flores hemos sido ejemplo a nivel nacional porque somos la única secretaría que durante cuatro años ha repetido en ese lugar eso nos ha dado una curva de aprendizaje y esa curva de aprendizaje ha hecho que ya los reprocesos sean mucho menores y que los procedimientos sean mucho más ágiles hemos tenido la oportunidad nosotros también de como comunicación tener una imagen corporativa que no la tiene ningún otro local a nivel nacional el local es órgano colegiado de administración y decisión es donde se sientan los cuatro gobernadores gobierno central gobierno departamental y gobierno municipal a tomar las decisiones de cuáles son los proyectos que cuando ya se concerta se puedan aprobar para que puedan acceder a los diferentes fondos existen tres fondos por el cual puede uno acceder a las regalías que es el fondo de compensación regional el fondo de compensación departamental y tenemos el fondo de ciencias tecnología e innovación es decir que a través de esos fondos se presentan unos proyectos ¿verdad? y por medio de esos proyectos se pueden bajar recursos que se van a ver representados o se van a ver digamos reflejados en diferentes iniciativas sociales en pro del bienestar de toda la región Armando si señor bueno hablando sobre la visión valle 2032 estamos viendo doctor Jorge Enrique Almario imágenes del río Cauca gracias también a estas imágenes que hacen volar es drone para economía HD unos paisajes espectaculares de nuestro departamento que siempre nos están apoyando ¿qué planes hay para el río Cauca? usted sabe que esto siempre nos ha preocupado y cada vez pues se están presentando más situaciones que generan y comprometen el caudal si el río Cauca es hace parte de la estructura ecológica principal que sostiene a la región en la cual está el valle del Cauca para el en el plan nacional de desarrollo todos por un nuevo país hay unos recursos cercanos al billón de pesos para los próximos cuatro años que apunta a recuperar la la cuenca del río Cauca la sostenibilidad la sostenibilidad del Cauca o sea los servicios que se derivan del río Cauca son fundamentales para poder pensarse en un escenario diferente al que decíamos ahora pesimista y pensar en un en un en una alternativa posible para el valle del Cauca ya que vemos estas imágenes entre otras cosas muy bien logradas de volare dron de nuestro compañero John Edward Díaz mire usted Armando se ve espectacular el valle del Cauca se ve obviamente el río esta arteria tan importante para la región doctora Almario pero también se ven los cultivos de caña de azúcar y en un principio yo le preguntaba por los diferentes patrones económicos de nuestro querido departamento a futuro cuáles deben ser o cuáles deberán ser en diferentes escenarios será que seguimos apostándole al cultivo de la caña de azúcar tenemos que diversificar hablemos de esos patrones económicos posibles en los próximos 17 años bueno primero aprovecho las imágenes para plantear que ahí se ve el uso inadecuado del río caucano ustedes saben que hay una norma ambiental que señala que debe haber 30 metros en las orillas y nosotros vemos que hay utilizado ocupación del espacio hasta el borde del río y cultivo hasta el borde del río uno de los puntos si uno va a plantear un escenario diferente al de hoy vive el valle del cauca es la corrección de esto para eso necesita ordenar el territorio el valle del cauca o cualquier departamento ustedes saben que no ordena el territorio apenas vamos a comenzar a hacerlo porque nos faculta una ley este gobierno también va a dejar listo un plan de ordenamiento territorial que tiene una vigencia hasta el año 12 pero volviendo al al tema sin duda que la caña de azúcar es un factor que pesa mucho en el recurso hídrico en el uso del recurso hídrico y tiene razón si seguimos haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora vamos a alcanzar lo que hasta ahora hemos alcanzado es decir una industria azucarera más o menos estable ya entre otras cosas el gobierno comienza a hablar de reducir las protecciones o los estímulos que tiene la industria para que quede abierta en una economía global a competencias esto nos va a modificar muchos aspectos de la caña como hoy la conocemos pero el principal proceso es que ya no es suficiente producir dulces ni siquiera producir alcoholes es necesario que la industria se meta en un concepto de valor agregado más allá de los valores que vienen simplemente de absorber agua y producir azúcares ya es necesario que dé un salto en el conocimiento en la biotecnología en el saber que le aporte para que la región se vuelva mucho más competitiva de lo que puede ser hoy con los procesos industriales y liderar mercados con otros productos también porque desde aquí también se siembra mucho claro es que fíjense que al final el ejercicio estratégico para el Valle del Cauca en el escenario digamos de optimista de cambio estructural es que el Valle del Cauca haga parte de una región global claro con esta información nosotros vamos a hacer una pausa para comerciales está muy interesante el tema estamos hablando de los diferentes ejes de desarrollo del Valle del Cauca en un proyecto que tiene por nombre Visión Valle del Cauca dos mil treinta y dos ya volvemos también con usted María Fernanda vamos a hacer nuestra primera pausa para comerciales y en regreso más Economía HD Estás viendo Economía HD Estamos de regreso en Economía HD la visión del Pacífico más allá de los titulares y a esta hora de la mañana les presentamos el estado del tiempo en las principales localidades de nuestro querido Pacífico Sol y Paraguas Armando Sí señor Iniciamos el recorrido con la capital del Valle del Cauca que a esta hora registra una temperatura de 21 grados centígrados y se encuentra mayormente nublada mientras tanto en Popayán 12 grados centígrados la capital del Cauca también se encuentra nublada Y seguimos en este recorrido ahora saludamos a San Juan de Pasto en Nariño cielo parcialmente soleado 18 grados centígrados es la temperatura promedio a esta hora en la capital nariñense y avanzamos en el departamento del Chocó porque en su capital Quibdó en estos momentos se encuentra el cielo nublado y una temperatura promedio de 22 grados centígrados Sí señor y ahora vemos la temperatura en Hiroshima con 29 grados centígrados se encuentra en este momento parcialmente nublada recordamos ese catastrófico hecho nuclear que dejó 74 mil personas muertas en el primer impacto y desastre nuclear que ha vivido el planeta Tierra hace 70 años Pablo Las bombas de Hiroshima y Nagasaki vamos a dar paso a una visión de carácter internacional aquí en Economía HD también tenemos la oportunidad de echarle un vistazo al mundo entero a través de las publicaciones de los titulares en diferentes medios de comunicación a esta hora ¿qué tenemos Armando? Sí señor mire en tecnologiadeelpaís.com en este diario importante español dice que Google se llamará Alphabet la compañía tecnológica cambia su estructura corporativa por el buscador seguirá llamándose Google una noticia importante a nivel mundial que hoy seguramente estará ocupando los primeros planos en los diferentes diarios de nuestro planeta Tierra ¿qué opina el doctor Almario? ahora que estamos hablando de esta visión global que tenemos que tener desde el pacífico para el mundo este cambio de imagen por llamarlo de alguna manera de Google Sí Google es el buscador más grande del mundo y al dar ese salto lo que hace es como separar lo que va a ser público a los servicios que seguramente va a vender como empresa muy importante de que Alphabet podamos acceder todos y seguramente muchos de los servicios de Google no van a ser gratuitos como los conocemos hoy Bueno y es que es importante recordar que Google como tal se denomina el buscador pero hoy se ha convertido en una industria importantísima que genera cientos de miles de millones de dólares y han querido decirles bueno el grupo empresarial a partir de hoy se llama Alphabet Google sigue siendo el buscador y pues por lo menos las bolsas amanecieron tranquilas no hubo ese despelote que suele haber cuando este tipo de situaciones se presentan Muy bien volvemos con nuestro tema del día está relacionado con la visión Valle del Cauca 2032 María Fernanda ¿a qué le debe apostar el Valle del Cauca para los próximos años? justamente hablando de esa visión global A ver en Planeación 11 empezó a trabajar este proyecto hace más o menos unos tres años donde se articularon a todos los actores involucrados las diferentes comunidades de las cuatro subregiones que tenemos nosotros en el Valle del Cauca entonces empezamos a trabajar con Norte trabajamos con el Centro trabajamos con el Sur y trabajamos con Buenaventura específicamente mirando cuál era como esa perspectiva y esa visión que tiene la gente hasta el 2032 y qué esperaba entonces ¿qué le apuntamos? dejar una carta de navegación para la próxima administración donde podamos nosotros apuntar a un Valle que recupere su liderazgo un Valle que tenga fuerza nuevamente que sea muy rico y muy atractivo para la empresa para la industria para la inversión extranjera y que nosotros nos apropiemos de nuestro Valle porque nuestro departamento fue pionero a nivel nacional y ahora que estamos un poquito rezagados pero ese es el empujo que queremos dejarle como una carta de navegación y hacia dónde queremos ir nosotros y apuntarle al Valle del Cauca y ahí yo quiero tocar un punto muy importante María Fernández y es por ejemplo la conectividad para los próximos años mire que es determinante definitivamente el sistema multimodal pensar en diferentes formas de transporte pero sobre todo en diferentes estrategias la conectividad con la orinoquía que tanto se ha hablado en estos últimos años pero realmente no se ha cristalizado un proyecto o no se ha visto de manera tangible una carretera que nos permita conectarnos con el oriente colombiano ¿Qué dice el doctor Almario? Esa es una de las de las visiones que se tiene para el Valle de hasta el año 2032 un Valle conectado transversalmente las regiones en Colombia no son transversales siguen el eje de los dos ríos importantes verticales y siguen las cordilleras pero no no hay transversalidad tanto es así que para ir a Neiva que está al otro lado de la cordillera detrás de Palmira resulta que hay que ir a Bogotá y regresar a Neiva no tenemos conexión directa apenas estamos tratando de hacerlo lo que quiero señalar con esto es que el Valle le debe apostar y este es digamos el escenario que queremos construir con los Valle caucanos cómo construir una región global y del conocimiento capaz de conectarse globalmente de facilitar que Bogotá se articule al Pacífico de complementar y competir con los aliados del Pacífico que son México Perú y Chile pero todos ellos tienen regiones globales todos tienen puertos muy importantes y han desarrollado una infraestructura que los reconoce globalmente nosotros no lo tenemos ese es el reto que queremos para el Pacífico bueno pues los cerros tutelares en nuestra región también son muy importantes y hay una preocupación que les presentamos en estos 120 segundos con el director Fabio Larramato para los 120 segundos del director de Economía HD hemos invitado a Carlos José Holguín Molina él es un candidato a la alcaldía pero también es un deportista de tiempo completo estos días estuvo en el Cerro de las Tres Cruces haciendo esa caminata que es muy exigente ¿qué quedó al final de esta caminata? bueno lo primero es que hicimos efectivamente una labor físicamente exigente porque nos subimos por la que llaman la pared que requiere tener una condición física buena para poder hacer ese ascenso hasta las Tres Cruces pero el objetivo fundamentalmente era poder visibilizar como lo estamos haciendo con muchos problemas de la ciudad vivenciarlos y poder hacer público los problemas que tiene la ciudad allá encontramos por ejemplo que no hay seguridad escasa presencia de policía al comienzo del recorrido de allí para adelante soledad absoluta si llega a haber un accidente una persona le da un desmayo o algo como puede ser posible porque es exigente la subida no hay quien lo atienda no hay primeros auxilios luego usted llega a la parte de arriba no hay baterías sanitarias no hay agua hay que hacer unas filas muy grandes para poderse uno comprar un jugo no hay donde sentarse uno a disfrutar del paisaje que ese debería ser un sitio un excelente mirador entonces vamos a construir un parque ecológico con senderos cómodos de ascenso para que también pueda ir la familia no solamente personas en buenas condiciones físicas sino niños pequeños personas adultos mayor puedan ir caminando hasta el cerro de las tres cruces tener un domingo de esparcimiento poder disfrutar la vista espectacular que hay desde arriba quitar toda esa invasión que hay de antenas ya las las tres cruces prácticamente no se ven por la cantidad de antenas que hay alrededor vamos a construir una sola antena y vamos a hacer un gran mirador yo una vez le hice esta caminata y le digo que en el camino me dio susto porque lo que usted dice es cierto no se veía gente pero tampoco vi una caneca donde echar la basura y lo que usted llama yo pensé que estaba subiendo al cerro las antenas exactamente usted llega allá y son puras antenas entonces hay mucho que adecuar efectivamente no hay canecas por ejemplo para la disposición de basuras el tema de prestar unos primeros auxilios de manera rápida oportuna tampoco existe de modo que vamos a hacer un gran proyecto de recuperación del cerro allí hay que hacer una recuperación además de tipo ambiental porque hay una gran deforestación como no existen unos senderos claramente establecidos entonces la gente se mete por todo lado hay que hacer un sendero para el ciclomontañismo mucho estás viendo economía HD parte final de economía HD la visión del pacífico más allá de los titulares y a esta hora nos enlazamos con nuestros compañeros de amaneciendo que nos van a presentar un adelanto nos van a contar de qué van a hablar aquí en nuestro programa en la franja de las mañanas de Telepacífico ahí ya se encuentra Ana María Giraldo Flavio Ramírez y por supuesto Mabel Kremer ah Flavio y Mabel los saludamos ¿qué tal? hola buenos días y un fantasma no, no es un fantasma es uno de nuestros asistentes que están desde las 5 y 45 de la mañana organizando toda esta producción ¿cómo están chicos? muy bien muy bien hoy estamos hablando de las diferentes estrategias de las hojas de rutas que debemos de trazar en el Valle del Cauca en materia de inversión en materia de economía y apostándole a diferentes planes para los próximos años por lo menos hasta el año 2032 ¿ustedes de qué nos van a hablar? pues bueno nosotros hoy tenemos un tema que nos pareció muy interesante porque resulta que cada vez más las personas viven confundidas porque no encajan en la sociedad porque encuentran muchas diferencias en la personalidad ¿cierto Mabel? hay nueve tipos de personalidad según una como una corriente holística oriental que se llama el eneagrama que se basa en una figura geométrica y hoy vamos a explicar esas nueve personalidades esos nueve tipos de personalidad a ver en cuál casamos y qué consejo nos pueden dar los expertos sobre este tema ¿podemos mencionar algunos? ¿algún tipo de personalidad? no, no les sé decir todavía estoy esperando a mi experto en el programa para que nos explique realmente cómo es así que lo invito a que se quede con Amaneciendo para que descubra cuál es su tipo de personalidad con muchas expectativas estaremos entonces muy pendientes de Amaneciendo feliz día desde ya feliz día y les recuerdo que ya estamos próximos a celebrar el Petronio Álvarez y hoy también vamos a hablar un poco sobre ese gran festival que enaltece no solo a Santiago de Cali sino a todo Colombia sí señor pues usted va al Petronio Armando sí señor claro esta semana el Petronio está de moda ¿no? hay que ir hay que ir por supuesto hay que disfrutar de esta fiesta del Pacífico Colombiano nos quedan 30 segundos implacables para las conclusiones de nuestros invitados arranquemos con usted doctor Almario bueno la conclusión es que seguimos preguntándole a los vallecaucanos cuál es la visión que tiene y que podemos construir en consenso para los próximos 20 años hacia el año 2032 mañana estaremos en Buga en un taller donde los municipios del centro del valle nos acompañarán en Confenal Cobuga y allá esperamos que nos den más luces más aportes para esta visión al año 2032 María Fernanda sus conclusiones yo pienso que ojalá la administración siguiente pueda pueda aprovechar todo el trabajo que se hizo ahorita en esta actual administración referente a cómo debemos visualizar el valle al 2032 y creo que si ponemos un poquito más de sentido de pertenencia en nuestro departamento lograremos sacar adelante esa región tan importante para Colombia es un trabajo mancomunado usted bien lo dice María Fernanda ahí está entonces también el compromiso de todas y todos los vallecaucanos con esta información nos despedimos de una emisión más de Economía HD los vamos a dejar con unas imágenes espectaculares de Volare Drum de John Edward Díaz que nos ha facilitado este material y que evidencian la belleza del valle del Cauca pero por qué no también las diferentes problemáticas como el doctor Almario nos lo menciona a veces la contaminación del río Cauca en fin todos los retos y desafíos que tenemos para los próximos años nos vamos Armando sí señor aquí los dejamos entonces con las imágenes nos vemos mañana a las 7 de la noche de la mañana en Economía HD feliz día ¡Gracias! ¡Gracias! Telepacífico presentó Economía HD la visión del Pacífico más allá de los titulares